Bien, vamos a iniciar sesión, voy a poner mi usuario, mi contraseña, y aquí estamos. Bien, esta es nuestra interfaz, y vamos a operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores son las personas encargadas de administrar este sistema. Tenemos varios tipos de operadores, los que son administradores, los que son restringidos, normal, y lightgel en línea. Vamos a crear un operador, ponemos nuestro nombre, se me va a llamar Luis Password, vamos a poner su email, cualquier email, gmail.com. Avisar de visitantes, sí, el aviso sonoro, que no sea por JavaScript, al referirse en JavaScript, que me sale una ventana, o que sea por sonido. Vamos a ponerle por sonido. Esto lo dejamos ahí nomás. Vamos a crear el acceso, los derechos de acceso. Vamos a decirle, podemos ponerle como administrador, normal, restrictivo, y solo online, o sea que solamente pueda chatear, que pueda atender a los clientes. Vamos a ponerle como administrador, normal, departamentos. Departamentos tenemos default. ¿Qué significa departamentos? Es la forma de cómo separar las consultas que hagan los usuarios. Por ejemplo, si yo tengo un sitio web, que es de carrito de compras, entonces yo puedo separar mi departamento de productos, la otra puedo separar el departamento de informes, quejas, entonces puedo dirigirme a ciertos departamentos. Los usuarios cuando hagan clic en una página que diga quejas, pueden dirigirse a ese departamento. O bien, informes de productos, se van a dirigir a ese departamento. Por defecto trae el sistema CraftSintalign, el departamento default, que lo vamos a ver más adelante. Este es el mensaje de bienvenida. Cuando inicimos sesión, nos va a aparecer este mensaje. Vamos a poner acá, hola, en que se le puedo servir. Ya, acá ponemos una imagen de nuestra foto. Listo, le damos a guardar. Tenemos nuestro operador Luis, nuestro departamento, los derechos, que sea normal, y nuestro historial. Vamos a ver qué sesiones, cuándo fueron hechas las sesiones, qué es lo que hizo, la fecha, la duración que tuvo, y a qué hora salió. Así, podemos borrar nuestro historial, y obviamente lo podemos quitar. Obviamente al admin, que por defecto viene, no lo podemos borrar. Siempre va a quedar el admin, que es el administrador. Bien, ya hemos creado un operador. Entonces, vamos a departamentos. Ahí está, como les dije, el departamento default. Porque por defecto no será el sistema. Vamos a configurar. Ahí está. Podemos cambiarle de nombre. Pestañas. Consulten el admin. Por defecto trae tres pestañas. Que es, consulta en línea. Una pestaña para contactarnos. Y otra que es, preguntas frecuentes. Tenemos el, podemos ordenarlo. Podemos decirle que no nos aparezca. Solamente consulta en línea. Pero por esta vez vamos a ponerle los tres. Predeterminado cuando no esté en línea. Cuando un operador salga. Y deje esperando al cliente. Podríamos que sea predeterminado que nos deje un mensaje. Un contacto. Que nos salga la pestaña contactanos. Esperando mensaje del operador. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando no esté un operador, nos va a pasar este mensaje. El mensaje de bienvenida. Cuando esté ocupado el operador, nos va a salir este mensaje. Si queremos, podemos editar. Y cuando no, no hay operadores, ¿no? Perdón, no hay operadores actualmente en línea. Para proporcionarle la ayuda. Un mensaje. Cuando salgamos. Deje un mensaje. Podemos ponerle nuestro correo. Y el mensaje de contactanos. Y el mensaje de contactanos, ¿no? Este color va a tener nuestra ventana de chat. Podemos cambiar. Vamos a ponerle este color. Y crédito, ¿no? Ahí lo vamos a actualizar. Bien. Este es nuestro departamento de FAO. Ahora yo, ¿cómo le ingreso esto? ¿Cómo lo puedo visualizar desde mi página? Por ejemplo, aquí yo tengo, me he instalado Johnla. Yo quiero que me visualice acá. En una imagen. Y yo haga clic. Y me aparezca el inicio de sesión de chat. Entonces voy acá, en general HTML. Le digo, ¿dónde pondré este código? Lo voy a poner acá. En una página relativa a los cargos. Yo lo estoy haciendo en localmente. Y nada más. Recomendarle. No, no voy a hacer esto. Csr no. Le doy crear. Este código. Y yo lo debo pegar. Para que me aparezca acá. Para esto. Yo necesito crear. Un módulo. Entonces voy a entrar a la administración de Johnla. La administración. Vamos a ver. Ahí está. Voy a entrar. Bien. Y yo quiero que me aparezca un módulo. Gestor de módulo. Y le voy a decir. Nuevo módulo. Bien. Y voy a dar acá. Personalizar HTML. De este tipo de módulo. Para que. Para yo introducir este código. Que está acá. Entonces acá le voy a poner. Mostrar título. No. Y. Le vamos a poner el código de acá. Copiamos. Acá está. Pegamos todo este código. Vamos a actualizar. Y aquí está ya. Vamos a poner acá un nombre. Eh. Chat. En este lado. El derecho. Y le damos guardar. Listo. Entonces acá nos debe aparecer. Vamos a actualizar. Y acá está. Listo. Bien. Entonces. Pero vamos a.